Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque El novio de Cecilia, hoy es 22 de noviembre Valeriano estaba visiblemente enamorado de la joven Cecilia Pero la simpática niña desconcertó al joven cuando le dijo Te voy a contar un secreto, tengo un ángel de Dios que me protege Si intentas manchar mi pureza se irritará contigo Si me respetas se mostrará amable contigo Dime el nombre de ese enamorado Yo te garantizo que si estuvieras galanteando a otra persona Mi espada destruirá a los dos, a ti y a él Ese ángel es un espíritu, le respondió Cecilia Solo lo pueden ver los que se han purificado por el agua del bautismo Valeriano cada vez más intrigado, quiso conocer mejor la religión de Cecilia Recibió instrucciones del Papa Urbano II Y entró en la comunidad cristiana de Cecilia Pero pagó, con el martirio, esta lealtad con la doncella Con su ángel y con la iglesia Cecilia siguió el mismo camino Fue decapitada Dicen que en el momento del martirio El verdugo descargó tres golpes de espada Sin conseguir separar la cabeza del tronco La ley romana prohibía dar más de tres golpes Por eso la joven quedó allí Bañada en su propia sangre Durante tres días Al cabo de los cuales La muerte la libró De tanto sufrimiento Santa Cecilia es conocida Por la iglesia católica Por más de mil años En las actas cuentan que el día de su martirio Mientras los músicos hacían sonar instrumentos Cecilia cantaba Muy bellamente a Dios en su corazón En Roma había ya en el año 545 Un templo dedicado a esta gran santa Santa Cecilia bendita Dile a Dios Que también nosotros Prefiramos mil muertes Antes que ser infieles A nuestra santa religión Entra a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!